Y en una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Hay veces que donde estás, pa' donde quieras mirar Cuesta distinguir lo bueno, y es que no debe de ser Difícil entre tanta gente, dejar pasar al amor Que alguno lo tenga enfrente, mirándote vivirá Y entre todos los demás, nos señalaron del cielo Me pregunto qué será, pues supe que hay nada más verte Aquellos ojos de imán, han cambiadito mi suerte Y en una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Y en una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Contigo, contigo Contigo, contigo fue algo especial Me abirtió el pensamiento, ten cuidadito de soñar Y yo escuché lo que siento Si es que este amor es un sueño, que será como la ola Déjame ponerle empeño, y que me despierte sola Y en una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Y en una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Es que este amor es un sueño, que será como la ola Deja de ponerle empeño, y que se despierte sola Y en una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Y en una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Gracias por ver el video